La verdad no vacilaba en tu mirada Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero Ayer tú me juraste que este amor sería eterno Porque una vez equivocarse es suficiente Para aprender lo que es amar sinceramente ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy fallaste con tu orgullo y mirada Moraste toda nuestra historia con tu rabia Y confundiste tanto amor que te entregaba Con un permiso para así no serme la ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches madrugaban tus palabras Y si los hombres acababan con tus pasas Se te arreglaba cuando me importaba Y con tus manos te mudaste nuestra gracia Habiendo que amanezca un día nuevo en mi universo Mañana no veré tu nombre escrito entre mis versos No escucharé palabras de arrepentimiento Ignoraré sin pena tu remordimiento Mañana olvidaré que ya te fui tu fiel amante Mañana ni siquiera habrá razones para abrierte Yo mostraré todos tus sueños de mis sueños Que el viento arrastre para siempre tus recuerdos ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo y esperanza Hoy fallaste con tu orgullo y mirada Moraste toda nuestra historia con tu rabia Y confundiste tanto amor que te entregaba Con un permiso parecido termenal ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches adoraban tus palabras Mis ilusiones acababan con tus pasas Se te arreglaba cuando te importaba Y con tus manos te robaste nuestra casa Y confundiste tanto amor que te entregaba Con un permiso parecido termenal Con un permiso parecido termenal ¿Qué hiciste? Hoy nos obligaste a destruir las madrugadas Y nuestras noches adoraban tus palabras Mis ilusiones acababan con tus pasas Se te arreglaba cuando te importaba Y con tus manos te robaste nuestra casa ¿Qué hiciste?